Buenas tardes y muchas gracias por venir a la sesión de hoy del seminario del programa de doctorado de estadística, optimización y matemática aplicada. Es para mí un placer contar con la presencia de Aperación Jamputa, que es un colaborador desde hace ya bastante tiempo, porque el tiempo va pasando. Nosotros nos conocimos en 2003, desde entonces ha llovido bastante. En algunos sitios ha llovido bastante. Creo que son ya ocho publicaciones conjuntas las que tenemos. Sí, creo que sí. Y bueno, simplemente algunos datos que he sacado de Márcia Inés esta misma tarde, veintioce publicaciones, ciento catorce citas por noventa y ocho autores, pero aparte de esos números que, bueno, dependen también de la base de datos, pero hay algo que yo siempre que tengo ocasión de decirle a Terracín, lo digo, y es que es muy valiente, no tiene miedo a enfrentarse a problemas difíciles. Yo creo que hasta lo busca. Y sale airoso de la resolución de esos problemas. De hecho, nuestro primer contacto fue por un problema abierto que teníamos, que estábamos ya desesperados diciendo que el problema se quedara abierto. Llegó él y lo tenemos. De manera que es un matemático brillante donde los haya, un buen amigo y buen conferenciante, así que estamos deseando escuchar. Ya. Muchísimas gracias, Juan. Es todo placer para mí. También siempre, bueno, eso es un lugar muy querido para mí, que sea Alicante y Ilche. Y les agradezco, os agradezco para todo. Bueno. Entonces, la verdad, vuestra presencia en mi trayectoria también ha sido la más decisiva para tener estos locos. Y quería agradecer por la invitación. Y mil disculpas por no poder estar mucho más tiempo, por la culpa de mis queridos colegas. ¿Sí? Y bueno, entonces, buenas tardes a todos. Le quería presentar un trabajo, bueno, el título es un approach, un convex approach o inclusiones diferenciales involucrando conjunto approach regular. Este trabajo lo tenemos en colaboración con Samir Adli de la Universidad de Francia y el estudiante de doctorado Bao Tran Guiyen. Bueno. Bueno, esta charla se trata de estudiar esta ecuación diferencial o que llamamos inclusión diferencial. Entonces, dada en un espacio de Hilbert, entonces x punto está en fx, f es una aplicación, una función lepshiziana, menos el cono normal a un conjunto C, con una condición x cero en el conjunto C. Entonces, tratamos de demostrar la existencia de soluciones y la estabilidad de las soluciones de esta inclusión. Bueno, es inclusión porque acá es el lado derecho es un conjunto. Bueno, este problema, bueno, más adelante voy a dar la definición exacta, pero el nc es el cono normal de un conjunto R uniformemente proxirregular, que es una extensión o una familia más amplia que el conjunto converso. Y f es una, como dije, es una aplicación lepshiziana. ¿Aquí? No, sí. Entonces, denotamos, sí, x cero punto coma x cero es la solución que parte, solución de esta ecuación o inclusión que en el instante cero toma el valor x cero. Sí, es una anotación. Entonces, quería decir que x, bueno, una solución de esta ecuación es una x punto x cero. Entonces, que toma valores de un intervalo de tiempo y valores en h, que a t me da el valor x t x c. Entonces, la anotación x cero significa que en el punto, que en el instante cero, eso, sí, parte del punto c. Estos problemas son, se refiere a la literatura como problemas de, problemas de barrio, barrio. Entonces, en inglés es sweeping process. Entonces, ¿qué significa? Bueno, ¿qué significa esto? Tengo un conjunto c. Entonces, eso es mi conjunto c. Entonces, tengo, pueden imaginar, un conjunto muy grande, ¿sí? Y adentro tienen una bola. Una bola, entonces, se conoce, entonces, que está en movimiento. Y lo que pasa, bueno, imagínense que el c depende del tiempo t. Entonces, mientras que el conjunto c se mueve, entonces la bola se mueve adentro del conjunto c. ¿Sí? Entonces, lo que pasa es que, por ejemplo, en un instante, cuando la bola se choca con, cuando se choca, entonces tiene una velocidad, entonces, como vuelve atrás. Entonces, la velocidad está, entonces, está en menos el cono normal, el conjunto c. Estos son los conjuntos c. Bueno, en la literatura se refiere a sweeping process cuando el conjunto c depende del t. El f es una, bueno, depende cómo uno lo vea. Entonces, si no tengo el f, entonces lo que me interesa es una bola sin fuerzas exteriores. Solamente depende de los choques que del anterior del conjunto c. El f, entonces uno puede imaginar que estos conjuntos se mueven en un, bueno, campo vectorial de fuerzas. ¿Sí? Entonces, esto es, no es una generalización, bueno, uno la puede, la puede ver como una ecuación diferencial. El f, bueno, una, aplica una función de Schittiana. Entonces, en el caso cuando el c es, bueno, que ese conjunto es cero, eso se reduce a una ecuación diferencial. ¿Sí? Entonces, lo que uno, sí, por ejemplo. Entonces, uno lo puede ver también como un problema de viabilidad. Es decir, imagínense que, bueno, tengo un conjunto c y solamente me intereso a la ecuación x punto igual fx. Lo que quería de mi ecuación diferencial es que la solución x esté en el conjunto c. ¿Sí? Una manera para obligarlo es agregar este término. Entonces, agregando el cono normal, eso obliga a que la trayectoria esté o sigue en el conjunto c. Que sí, no es necesario tener una igualdad porque en general esto es un conjunto. ¿Sí? Eso pasa cuando uno deja caer una bola. Entonces, cuando se choca con el peso, tiene muchas posibilidades de la velocidad. ¿Cierto? Entonces, eso es para modelizar esos problemas de cuando hay choques con el interior de conjunto. Entonces, la pregunta que se hace, ¿este sistema tiene solución? Y estudiar la estabilidad de esta solución. ¿Sí? El primero que consideró estos sistemas fue Moro en los años 70. En el caso cuando conjunto C o CT es un conjunto convexo. ¿Sí? Y fue él quien dio el nombre sweeping process o sistemas de proceso de barrio a estos sistemas. Bueno, luego y recientemente en los años 90, cuando se introdujo esta familia de proxregulares, que es una familia más amplia. Entonces, empiezo a estudiar estos problemas. Bueno, ¿qué es lo que se hace para estudiar esto? Entonces, ¿qué hace? Bueno, un método es por aproximar la solución. Entonces, consideramos, por ejemplo, la ecuación XT, bueno, igual FXT menos 1 lambda, entonces gradiente, gradiente de la distancia al cuadrado de C a X lambda T. Entonces, X lambda de 0 igual X 0. Entonces, eso fue también el método de Moro. Entonces, lo que se hace es aproximar este sistema con este sistema, bueno, que es una ecuación diferencial ordinaria. En el caso C converso, si C converso, esta función, la distancia, esa es la distancia del conjunto C, es converso, y es C1. Entonces, así o no, vuelve al problema usual de Lipschitz, se demuestra que hay, para cada lambda positivo existe una solución, y por un método u otro, se demuestra que X lambda converge a una función X, que es la solución de esta, que satisface esta inclusión. Bueno, eso era en el caso C converso. Lo que se hace, bueno, lo que intentaron hacer mucha gente, incluyendo a Tivo, Colombo, en el caso de Prox regular, es seguir lo mismo paso que el caso C converso. Nuestro trabajo era, bueno, seguir otro camino, ver este problema con otro punto de vista. ¿Sí? Con inclusión, como inclusión, ver esto como una inclusión, involucrando un operador monótono máximo. Entonces, estamos llegando. Entonces, eso es la otra parte del trabajo, pero la idea es comparar al sistema anterior de sweeping process con esto. Entonces, la primera parte es igual, que es una función Lipschitziana, pero en lugar de tener con lo normal, tengo un operador AH de H, que es un operador monótono máximo. ¿Sí? Daré las definiciones exactas más adelante. Entonces, creamos que este, esto es como un nuevo método para atacar estos problemas de sweeping process. Transformar el sweeping process en un operador monótono y que es un operador monótono máximo. Y que sí, estos problemas que son, están, están bien estudiados. Desde los, desde los años 70, por crisis, pase y muchos autores. ¿Sí? Y volver, bueno, entonces, estudiar, sacar o deducir la existencia de soluciones a partir de esto. Bueno, solamente para recordar que, que queríamos decir por solución, es cualquier función X, en variable T, que toma valores en H, que es una función absolutamente continua, es decir, que tiene derivada en L1, en el sentido de distribución, y que satisface la inclusión diferencial CTP en CTP en T. ¿Sí? Eso es lo que, lo que es una solución de la ecuación diferencial. Queríamos buscar una función que, que haga esto. ¿Sí? Una solución. En términos de estabilidad, queríamos estudiar las siguientes funciones, que llamamos funciones o pares de Lyapunov, que son funciones que toman valores extendidas, sumicontinuos inferiores, la función W es no negativa, un A positivo. Entonces, diremos que el par VW es un par a Lyapunov de la ecuación, o de la inclusión, si, si, para cada X0 en la condición inicial, la trayectoria o la solución de mi ecuación satisface esta desigualdad. ¿Sí? Pero, para hacerlo más fácil, en el caso de una función, llamamos una función de Lyapunov, una función igual que toma valores extendidas, sumicontinuos, y que para toda condición inicial, toda la trayectoria, bueno, la función, o los valores, la función decrece a lo largo de la trayectoria. ¿Sí? ¿Qué queríamos hacer? Es caracterizar esta función. ¿Sí? Caracterizar estas funciones para nuestra inclusión diferencial. Para hacerlo más claro, recordemos lo que es conjunto invariante. Tengo mi ecuación diferencial. Un conjunto C es un conjunto invariante. Cada vez que la trayectoria parte del conjunto C, toda la trayectoria sigue en el conjunto C. Bueno, se entiende que eso es, bueno, tiene un aspecto práctico, entonces tengo, no sé, un sistema, y lo que quería es que mi trayectoria sea viable en algún conjunto. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, en términos de funciones, se consideró la función, la función indicatriz del conjunto, bueno, del conjunto, bueno, de un conjunto C. Dicir que el C es invariante es equivalente a decir que la función indicatriz es una función diapolo. Solo recordar que... Entonces, recordar que la función delta de S es la función cero si X en S más infinito si X está fuera de S. ¿Sí? Entonces, solamente para ver este libro, que es muy sencillo. Entonces, C es invariante. Recordemos que invariante si X cero está en C, toda mi selección que parte en X cero sigue en C. Entonces, ¿dónde aparece un conjunto C? Sí, 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 no, perdón, eso es, no, sí, el C es mi... Sí, de acuerdo, ¿no? Sí, de acuerdo, ¿no? La derecha es que no... Sí, eso es S, S, perdón. No, no, abajo no, usted, pero ahí... No, eso es S y que toda la trayectoria sigue en S. ¿En S? En S, sí. Es que por definición, sí, la trayectoria debe seguir en el conjunto grande S. No, es S, ¿sí? Entonces, volvemos. Entonces, si es invariante, significa esto. Y por... Perdón, es que... Perdón. S, no es que S... Entonces, eso es equivalente a que S, X, T, X cero, como está en C, igual a C. ¿Sí? Es menor o igual que delta S, X c. Entonces, esta propiedad de invariancia la podemos ver como una propiedad de funciones decrecientes. ¿El objetivo cuál es? Estos problemas, en general, son muy complicados. Entonces, uno no tiene acceso directo para sacar o expresar la solución. ¿Sí? Entonces, la idea es que tener algunas propiedades sobre los conjuntos S, de manera de detectar que son o no, que son o no invariantes, sin requerir un cálculo de la solución. ¿Sí? Bueno, entonces, son... ¿Tiene alguna interpretación de energía? Sí, por ejemplo, uno puede... Pude pensar en... En Chile tenemos mucho de esto, las cotas de pesca, por ejemplo. ¿Sí? Tiene un... Un sistema donde tiene... Prede... Prede... Sí, digo que... ¿Cómo dice...? Bueno, tenemos, por ejemplo, la gente pesca algún pescado, ¿sí? De determinado. Pero este pescado, entonces, según el esfuerzo de la pesca, puede subir de... Puede subir o bajar de cantidad. Entonces, el... Y uno, entonces, le gusta a la empresa tener... Tener un nivel de... Un nivel de producción de pesca que es, digamos, entre 100 mil toneladas y 200 mil toneladas. Entonces, tiene tu sistema, entonces, uno sabe cómo evoluciona la cantidad de pescado que hay. Entonces, es una ecuación diferencial o una inclusión diferencial. Y, entonces, la pregunta es determinar este conjunto C, ¿sí? ¿Sí? Tal que el nombre de pescado sigue entre... En este intervalo. ¿Sí? Eso podría ser una... Una explicación. ¿Sí? Si no, también... Bueno, eso lo vamos a ver. Bueno, esta inclusión, por ejemplo. Imagínense que W es 0. Entonces, tener esta desigualdad para todo T, porque tiene una exponencial aquí. Eso obliga a este término a irse al 0. ¿Sí? 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 Y eso... Sí, para todo T. ¿Sí? ¿Sí? Y si V... Bueno, en general, el V es la norma cuadrada. Entonces, eso significa que la trayectoria que se converge al 0, que en general son puntos de equilibrio del sistema. ¿Sí? ¿Sí? No tiene interpretaciones bien bonitas. Bueno, otro... Es un ejemplo de... Un ejemplo de ecuaciones diferenciales, de inclusiones diferenciales. Entonces, X2 es F más un lambda. Este lambda es una observación ajena a la ecuación para que es positiva, que tiene un producto con una otra función G, un producto interno igual a 0, y G es más igual que C. Son problemas de complementariedad. ¿Sí? Observando que esta condición es equivalente a que este vector está en el cono normal, que todavía no he dado la definición, ¿sí? Que son vectores normales a R más en el punto G, X. Eso no lo puede... Así que esta ecuación diferencial se puede ver como una inclusión diferencial. ¿Sí? ¿Sí? Una cosa... Y esto... Y además, tomando por sí este subnivel superior de G, se puede escribir exactamente como nuestro modelo. Y sí, esto también interviene en circuitos eléctricos. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, si tengo un circuito simple, hay una resistencia, bueno... Un generador, y este lambda modeliza como el diodo. ¿Sí? Este diodo, entonces, lo que hace en un circuito solamente permite que el corriente pase en una sola dirección. ¿Sí? El hecho que pase en una sola dirección se traduce como esta igualdad con... Imagínense que el G es... Que el G es la identidad, eso me da que lambda es ortogonal a X. Entonces, eso en términos de corriente, que está... Bueno, que eso es o bien cero, si X es positivo, o un... O es positivo si X es... Entonces, para decir que sí, eso también interviene mucho en problemas de circuito eléctrico. Bueno, solamente paso rápido, pero solamente para recordar lo que es estos conos normales. Entonces, si tengo un conjunto S cerrado, tomo un punto S en S. Entonces, llamamos el cono proximal del conjunto S en X. Es... Entonces, lo que tengo es... Bueno... Eso es mi conjunto S, ¿cierto? Entonces, considero... Bueno, el S, si fuera este punto... Tomo todos los... Eso es mi proyección. Todos los puntos cuya proyección es S. Por ejemplo... Entonces, tiene que ser esto... Entonces, como ven, todo esto tiene como... Como proyección el punto S. Eso lo llamamos el cono normal proximal al conjunto S en el punto S. Entonces, todas las direcciones posibles. Llamamos el friché, el cono normal de friché. Son los elementos de H, tal que el IMSUP, del producto interno, normalizado, es menor o igual que cero. ¿Sí? ¿Sí? Y el limiting... El limiting es tomando el limiting de esto. ¿Sí? Entonces, hay un elemento excita, que es un límite de elementos, pero S combate a S. El cono normal de Clarke es la ventura convexa de esto. Bueno... En el caso convexo, todos estos son iguales y coinciden con el cono normal al conjunto convexo. Con esto, uno puede definir lo que es un subdiferencial, que es una extensión de diferencial. Bueno... Dado una función phi, que no tiene por qué ser finita, suma y continuación inferior, llamamos un subdiferencial proximal de fin en el punto X. Si... El vector xi menos uno es un vector normal proximal al epígrafo. Este es el punto que está por debajo del grafo de F. En el punto X, phi X. Pueden pensar en funciones de... Bueno, esta función no tiene por qué ser diferenciable, pero considerando el epígrafo, que es este conjunto de phi, que sí podemos definir todas estas direcciones, tal que... Entonces, el menos uno que es dirigido hacia abajo, ¿cierto? Tal que este vector es un vector normal. Es decir, que hace... Y todo esto, cuando la phi es una función convexo, coincide con nuestro diferencial usual de difensión. Definimos lo que es un conjunto proximal. Es, como dije, es para extender los puntos de conversión. Diremos que, dado los números R alfa, un conjunto cerrado S, se dice R alfa proximal en el punto X barra. Si... Entonces, en cualquier dirección, en cualquier dirección en el cono proximal, la proyección de X más V es el punto X. Y eso ocurre en un entorno de X barra, eso es donde aparece el alfa, y para todos los D que son de norma a lo más R. Entonces, diríamos que es un R proxregular si es R alfa proxregular para algún alfa. Y es proxregular si es R alfa proxregular para algún R alfa. Bueno, y guardamos esta última, que el conjunto S es R, es R un entorno de proxregular cuando alfa es más infinito. ¿Cómo son estos conjuntos? Por ejemplo, lo que nos interesa es... Perdón. Perdón. Entonces, lo que necesitamos es que, por ejemplo, este conjunto... Este conjunto no es convexo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, este conjunto en un punto X barra, que sí, no es un proxregular, ¿sí? Porque si tomó este vector V, como ven, entonces X barra más V, entonces no tiene como proyección el punto X barra. Entonces, cada proyección es o bien aquí o bien aquí. Pero podemos pensar en esto. Entonces, por ejemplo, en estos, como ven, que esto no tiene por qué ser converso, pero que sí, la proyección de estos son todo el punto X barra. Entonces, podemos pensar también en la unión de dos funciones convexas. Entonces, por ejemplo, si me considero un alfa, tal que estoy... Bueno, que los alfa son suficientemente separados, como ven, localmente se ve como un conjunto convexo. Entonces, eso para decir que sí, es una familia amplia, más amplia que los convexos. Lo que tiene propiedades, igual como en el caso convexo, que todos los conos normales coinciden para esta familia. Y, obviamente, cualquier conjunto convexo es un conjunto convexo regular. Lo que nos importa es esta propiedad muy bonita de los convexos regulares. Entonces, este es R, un conjunto convexo regular. Este operador, uno dividido por R, la identidad, más el cono normal proximal, intersectado con la bola, eso es un operador monocono. ¿Sí? Y aquí está el flash para conectar los sistemas de barrio con problemas de operadores monocono. Y eso es la conexión que está en este límite. Dado un conjunto S, bueno, diríamos que C es un uniforme convexo regular, es decir, pertenece a esta familia más amplia. Sí, solamente sí, existe un operador monótono maximal que extiende esto. Porque ya sabemos que, por ser convexo regular, que este operador es monótono. Entonces, siempre, eso es un resultado simple, siempre a un monótono lo puede extender para conseguir un operador monótono maximal. Maximal significa que es lo más grande de todos los operadores que extienden esto. Y eso es para comparar, pasar de sistema de barrio a sistema operador monótono. Además, cuando estoy en el conjunto C, esta extensión monótona, maximal monótona, que sí está controlada por este término. Y eso es este resultado que nos va a dar la relación entera o completa entre ambos sistemas. Entonces, hacemos una revisión de esas ecuaciones o inclusiones con operadores monótonos. Acá vienen las definiciones. ¿Por qué es un operador monótono? Es un operador multívoco de H en H, tal que cada vez que los pares X1 y 1 están en A, bueno, pueden ver A como un grafo, que el producto, este producto es positivo. Diríamos que A es maximal monótono, si es monótono y cualquier, y contiene cualquier extensión monótona de A. Para tener idea, o fijar la idea es, tenemos este resultado de los pafilos, que dice que si tengo una función convexia sumífrica inferior, su subdiferencial es un operador monótono máximo. Este teorema, bien conocido, si tengo, entonces mi sistema 2 es, recordemos que era A con el operador monótono. Entonces, X2, P, 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 X, P, X, P, A, X. Entonces es el resultado de los años 70, que dice que este sistema, cuando A es un monótono maximal, dado cualquier punto inicial en el dominio de A, siempre hay solución, dado una condición inicial, que satisface esta propiedad, que llamamos propiedad del grupo, que depende de manera leficiana de la condición inicial, que tiene derivada a la derecha en cualquier T, y además la derivada está dada por eso. Entonces para decir que son resultados bien conocidos de los operadores de un monótono maximal. Entonces lo que hicimos nosotros era caracterizar los conjuntos invariantes. Entonces si consideramos un conjunto S, un conjunto de H, con esta propiedad, el dominio de A son los conjuntos donde A no es bajo. Entonces si tomo un X0 en el dominio de A, con S, entonces supongo que existen números en el mero positivo tal que está desigualdad. Entonces lo que hago, dado cualquier elemento S en el monótono proximal, siempre existe un X0 en AX, acotado por N, tal que este producto es negativo. Para entender esta ecuación, supongan que por un momento que el A es 0, entonces lo que tengo es, tengo esta ecuación. Entonces, en el caso de A igual a 0, tengo una ecuación, lo que quería es, entonces quería asegurar que S es invariante. Es decir, F0 en S, eso significa que S de T0 en S para todo el tiempo. Quería asegurar esto sin calcular suficientemente la solución. Entonces, como lo que dice esta ecuación, lo que dice esta ecuación, lo que dice esta ecuación, lo que dice esta ecuación es igualdad, es que para todo F1 en X, bueno, que existe eso es 0, entonces que si F1 en X es igualdad, es igualdad, es igualdad. Entonces, la condición se reduce a la ecuación. Bueno, ¿qué significa esto? Recordemos que Fx es, entonces lo que dice es, entonces tengo un mejor punto S, entonces, este F es como la velocidad de, entonces lo que dice es que si estoy, entonces lo que dice la ecuación es que en este punto está opuesta al cono normal proximal, entonces, en este punto, con un normal proximal de S, con un normal proximal de S en X, entonces está opuesto, es decir que la velocidad tiene que ser dirigida adentro de la superficie. Entonces, es esto la idea de, bueno, y como ven, esta condición no, en esta condición no necesito expresar la solución, entonces no depende de la solución, solamente depende del F. Bueno, esa es una, bueno, es un poco complicada, ¿sí? Pues el sistema es, ahora lo que tengo es que voy, está en menos el cono normal S, o en menos A, que es T. Entonces, lo que pido es que, dado cualquier elemento X, bueno, en el cono normal, al menos existe un elemento en este lado derecho, que es, que tiene un producto interno negativo. Así, entonces la conclusión que sí, la solución es seguir en el conjunto S. Esta desigualdad obliga a que la X siga en el conjunto S. Bueno, este corolario, bueno, acá es mi sistema, esto con A, bueno, lo que dice es si, bueno, si tengo esto para todo X, para todo X cero, es solamente una forma global de esto. Entonces, ahora lo que quiero es demostrar la existencia del sistema de barrio. Entonces, lo que hago es, lo que tengo es, primero, entonces el teorema dice que sí, existe una solución. Entonces, eso es, ¿se acuerdan? Eso es el lado derecho de, lado derecho de mi sistema de barrio. Entonces, lo que sé es por el lema anterior, que eso es un monótono. Entonces, siempre existe un A maximal monótono que satisface esto. Considero ahora la inclusión con este sistema, es del tipo usual, que aparece en Brizis, tiene solución, y por ser un operador monótono maximal, que tiene todas las propiedades que vimos en el teorema anterior. Y ahora, para poder volver al sistema de barrio, voy a necesitar esto. Pero esto, bueno, así que cualquier solución de esta, y por la inclusión de A en este conjunto, voy a volver al sistema de barrio. Pero cuidado, para esto necesito que esta igual, inclusión es la tengo solamente para los X en el conjunto C. Entonces, para poder pasar esta etapa, necesito que demostrar que el XT, la solución que encontró para este sistema, tiene como C un conjunto invariante. Entonces, la solución del sistema con operador monótono, tiene este conjunto C como conjunto invariante. Y ocupamos, o utilizamos, el resultado anterior, que ya tenemos criterio para ver si el C es invariante o no. Y, bueno, que es invariante, no es difícil verlo. Entonces, lo que necesito es la, entonces, la dos parte del C en el cono normal, lo que necesito es, bueno, que exista por lo menos un elemento del lado derecho, que tenga un producto interno menos igual que C. Pero no quiero entrar en los detalles, por la hora. Sí. Entonces, y llegamos, entonces, a demostrar la existencia de soluciones, hacer la relación con los operadores monótonos. Y yo encuentro que, bueno, encuentro que eso da una otra alternativa. Es que lo usual, lo que hace la gente, es que el teorema de existencia es conocido. Lo que hace la gente es pasar por las regularizadas. ¿Sí? Igual como en el caso convexo. Entonces, se demuestra de nuevo, siguiendo el mismo paso que hizo Morro hace no sé cuántos años. Entonces, lo que hicimos nosotros es ver que este sistema de barrio se puede ver como una inclusión diferencial con un operador monótono, que ya hay mucha, bastante literatura en este caso. Bueno, y obtenemos todas las propiedades que uno espera. Bueno, ahora llegamos a las funciones de Lyapunov. Bueno, y la comparación es muy sencilla. Entonces, lo que teníamos antes, decir que un conjunto S es invariante, es equivalente a que la V, la función indicadora o la indicatriz, es, entonces, eso es igual para cualquier función V, no necesariamente la función indicatriz. Dado cualquier V, bueno, W, entonces, es la misma, bueno, recuerden que antes estaba aquí con un normal proximal, que era su diferencial de la función indicatriz. Entonces, el mismo criterio funciona para cualquier V, bueno, la misma hipótesis, y eso nos da una relación o esta desigualdad donde la V decrece a lo largo de la trayectoria. Bueno, eso son, pero si quieren, en el caso diferenciable, pues en el caso diferenciable, su diferencial de V es el mismo gradiente, y la ecuación, y la, la, el criterio, si es, entonces, donde tengo una función V es diferenciable, es de Lyapunov, y decir que V decrece a lo largo de la trayectoria, y si tengo esta, esta desigualdad. Bueno, eso es un elemento del lado derecho de subting process con la norma más mínima. Bueno, igual que algo en el caso de Lypsicien, pero eso es lo que se ve más, más bien, cuando la V es diferenciable. Bueno, bien, listo. Y termino con una última es, no sé, tengo mi sistema de, tengo mi sistema de barril, ¿cierto? Supongo que cero es un, cero es un punto de equilibrio, de este sistema es decir que cero está en C, el F cero igual a cero, eso es mi cero, cero es un punto de equilibrio. La pregunta que hago, si para algo, para un, para X cero cerca del cero, la trayectoria o la solución de esto converge a C. Entonces, una manera es calcular la solución, pero uno puede que no, puede que no, puede que sea difícil calcularla. Entonces, ¿cómo uno puede garantizar esto sin, sin, entonces, una hipótesis, una hipótesis, por ejemplo, esto, que existe un y delta, bueno, que el producto X, Fx, más delta a la norma de cuadrados, menos igual que cero, para todo X en C. Ese criterio no depende de la solución, ¿cierto? Entonces, pero ¿cómo podemos, cómo podemos, cómo podemos relacionarlo con el criterio de Leapunov que teníamos? Es que, bueno, este X es la derivada o diferencial de la norma de cuadrados, ¿sí? La norma de cuadrados, entonces, es, esto asegura que la función, la norma de cuadrados es, o un medio de la norma de cuadrados, es una función de Leapunov. ¿Sí? Entonces, eso implica que, un medio de la norma de cuadrados, eso es delta, eso es un par de Leapunov. Bueno, ¿qué significa esto? que un medio XTX0 al cuadrado, menos cero uno, T, entonces, delta XTX0, y eso es menor o igual que el mismo valor en cero, que es X0, más delta T. Entonces, y con esto, bueno, uno puede elegir bien los parámetros, para asegurar que esto, que sí, va al cero. ¿Sí? Bueno, lo pueden ver, por ejemplo, con esta función, que esto es, esto es acotado, ¿cierto? Cuando T va al más infinito, este integral es finito. Entonces, eso obliga a que esto convergera, el término general convergera a cero. ¿Sí? Entonces, son estos, son estos, bueno, trucos que permiten la estabilidad, eso la llaman estabilidad santoítica. Bueno, por ejemplo, puedo agregar acá un, un A, digo, estrictamente positivo, para conseguir estabilidad exponencial. Bueno, así. Bueno, ya terminamos. Entonces, lo que hicimos acá, es, reencontrar un resultado conocido, de existencia de soluciones, de sistemas de barrio, pero lo nuevo es el método y la segunda parte, que es el estudio de la estabilidad, caracterizaciones, caracterizaciones de funciones y pares de diapolo. Entonces, acá es, hay un conjunto de bibliografía, en estos dos, bueno, esto es el, un paper que, bueno, esto es, trata de, pero para aquellos enterizados en esto, pueden, bueno, el primero que considera funciones, conjunto proxie regular, fue Corny, en los años 83, sí, el escribir, bueno, relacionado con, relacionado con problemas de viabilidad. Bueno, hay, bueno, son, la literatura es muy, muy amplia, pero igual, Clark tiene mucho trabajo, bueno, Colombo para los, por sistemas de barrio, entonces, Tibur también, en muchos trabajos, ¿sí? Y el primer resultado, de pares de diapolo, fue, o, apareció en, en este trabajo de, de paz. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, es que lo que hemos considerado, hasta el momento, son sistemas de barrio, pero falsos, porque el conjunto C, no dependen de T. Entonces, lo que estamos intentando, es, extender esto, al, con C, dependiente, dependiente del, del T, ¿sí? Que son los verdaderos, sistemas de, el problema de esto, es que, estamos, en este lema. cuando encontramos, entonces, este lema, por ejemplo, este A, bueno, si depende del T, está, este operador, va a depender del T, ¿sí? y al parecer, sistemas con operadores, que dependen del T, no, no hay muchos, no hay muchos trabajos. Entonces, habría que, trabajar, para sacar, por el resultado, de existencia, de estabilidad, para inclusiones, con operadores, dependiendo del T. Entonces, estamos en, en esto. Bueno, muchas gracias. Aplausos.